Buenos días a todos, bienvenidos en Economía Debate. Después de las vacaciones, hoy volvemos a hablar de economía y hablaremos en particular de un tema que es el tema demográfico. Sabemos que la economía tiene mucho que ver con la demografía, es decir, que el mundo está envejeciendo y sobre todo el mundo occidental. Se habla mucho también de inmigración como posible sustitución de cualquier manera de la natalidad y de natalidad que es la clave sustancialmente la mayoría de las veces del desarrollo económico. Pero hoy centraremos nuestra atención sobre el tema de la longevidad y lo haremos con Lupina Ituriaga, que es la fundadora de Fintonic, una compañía de servicios financieros, y ahora ha lanzado una nueva empresa, una startup tecnológica, que se llama Senior Expert, exactamente dedicada al tema de la longevidad, a personas por encima de los 50 años. Buenos días, Lupina, es un placer tenerte aquí. Buenos días, Giuseppe, muchas gracias. Bueno, hablamos de un tema bastante importante, el tema de la longevidad. Yo decía antes que el mundo está, en cualquier manera, sobre todo el mundo occidental, envejeciendo, pero la economía de los mayores de 50 años pesa mucho a nivel mundial, porque pesa más o menos 45 billones de dólares, que representa más o menos el 34% del PIB mundial. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante. ¿Cómo estamos hablando? De algo muy importante, porque esta economía, para que sea útil, productiva, tiene que ser sostenible. Entonces, ¿por qué? Porque si no, esto crea muchos problemas sociales y tensiones que, evidentemente, no facilitan el desarrollo económico de los países. Y, por lo tanto, ¿cuál es tu visión? Y, sobre todo, independientemente de tu idea de lanzar esta empresa, ¿cómo has leído tú este fenómeno a nivel mundial? Y luego hablamos un poco también de cuál es tu visión, cuáles son las soluciones a las cuales tú estás pensando, etcétera, etcétera. Perfecto. Bueno, es que es un dato muy, muy relevante. Es una sociedad, como estabas diciendo, que se está envejeciendo mucho. En el 2050, el 16% de la población mundial va a estar por encima de los 65 años. En España, actualmente, son 9 millones de personas que están por encima de 65, pero crecen a ritmo de 700.000 personas al año. En breve, ya estamos en 14 millones. Es decir, que es un problema que hay a nivel mundial. Las sociedades más longevas están en Japón, también en Suiza, pero bueno, España es muy, muy longeva. Ellos están, su media es por 85 años, España está por encima de los 84. Pero además, ese es el dato de la media del INE. Realmente, si nos vamos, por ejemplo, a las tablas PER 2020, ahí ves que las mujeres de 65 años en España, ahora 50 de cada 100 está por encima de 91. Bueno, y ahora ya vemos muchísima gente superación. Es decir, una media no quiere decir que la gente es una media, simplemente es decir, mucha gente está superando la edad ya. Y yo lo que me doy cuenta con los servicios que ofrecemos es que todo el mundo piensa que va a vivir menos de lo que va a vivir. Pero no es cierto. Con todos los avances médicos que está habiendo, la longevidad va a ser aún mayor. Se está acelerando mucho, muchos descubrimientos. Y esto lo que hace es que tenemos un problema al pensar que, bueno, pues en España las personas, por ejemplo, y a nivel mundial, viven con sus pensiones. Aquí la pensión media es de 1.500 euros. Y el ahorro está concentrado en las viviendas. Es decir, el 80% de la población española, su ahorro, una vez se ha jubilado, es realmente su vivienda. Ella está pagada. Ya la mayoría de los casos ya la tienen pagada. Entonces, bueno, pues, ¿qué está ocurriendo? Que hay un problema de liquidez. Si lo vemos en Estados Unidos, como lo vemos en Reino Unido y como se ve también en España, cuando la sociedad es longeva, tienen que tirar por soluciones de liquidez. Necesitan liquidez ligadas a su vivienda. Porque si no, no llegarían. Bueno, de esto profundizamos más adelante. Yo te quería preguntar, también, según tu análisis, y tu visión, ¿cómo han cambiado también los costes de la sociedad en función de la longevidad? Porque se habla de una media de 83 años para los hombres y 85 para las mujeres. ¿Cómo ha cambiado, cómo está cambiando también el consumo de productos y servicios? Porque esto también va a cambiar la manera de hacer empresa, etcétera, etcétera. Totalmente, muy buena pregunta. En esta etapa, cuando una persona se va a jubilar, es una etapa que ya es de desacumulación. Por supuesto, pues, están haciendo muchas plusvalías porque tendrán que vender sus fondos o tendrán que deshacer las posiciones que tengan porque es un momento que, además, se concentra mucho en que ya no van a generar nuevos ingresos. Entonces, en esta etapa de su vida, la sociedad funciona de una manera. Uno, a los 65, cuando ya te jubilas, estás muy joven, estás muy bien. Entonces, en este momento, estás muy dispuesto a viajar, a hacer muchos planes, a salir, a invitar a tus nietos. Bueno, pero luego, como empieza a haber gastos, después, cuando va aumentando la curva de la longevidad, van a aparecer, de repente, unos gastos que vas a dejar de tener. En cambio, pues, algunos seguros que ya no vas a tener, por ejemplo, pues, seguro de bebidas, algunos seguros que ya no tienen sentido, o algunos productos. Sin embargo, va a empezar a haber otros productos que la gente no se imagina, ¿no? Que vienen asociados, por ejemplo, a querer seguir viviendo en tu casa. Entonces, vienen temas, pues, a lo mejor de dependencia, de cuidados, porque ya no hay acceso, en la mayoría de los sitios, a residencias públicas. Ahora no hay plazas, o tardas muchos años en que te las den. Esto pasa a nivel mundial, ¿no? Entonces, la gente tiene que pensar, oye, pues, si me voy a ir a una residencia privada, ¿cuánto me va a costar? Si me quedo en mi casa, que además, psicológicamente, es mejor. Te quería, perdona, ¿eh? Sí, te interrumpo. Para preguntarte, por ejemplo, si tienes unos datos sobre las personas de esta edad que son propietarias de casa, respecto a lo que no la son. Porque esto cambia mucho. Cambia mucho. El 80% de la gente jubilada en España tienen en propiedad de una casa su mayor ahorro. Y eso es mucha parte de la población. Es decir, comparado con otros países, por ejemplo, nuestros países nórdicos, a lo mejor donde la gente alquila más y donde sus ahorros han ido a fondos, en nuestro caso, en el caso de España, hemos sido siempre muy del ladrillo, con una mentalidad de ladrillo. Y yo me alegro porque ahora hay ahorros. Es decir, las personas tienen ahorro, aunque están metidas en su casa. Pero hay que cambiar un poco la concepción cuando hablas con las personas, porque la casa es su ahorro. Es decir, no es el legado que van a dejar a sus hijos, que si están mal, pueden disponer de ella. Y tendrán que disponer de ella, porque van a vivir muchísimos años. Y es importante estudiar las distintas alternativas que hay en el mercado. No solo está la venta, puedes hacer otras opciones también. Y además, si vendes y es tu única ahorro, fuente de ahorro, luego hay que tener mucho cuidado cómo inviertes ese dinero para que te dure. A propósito de eso y de los servicios que necesitan las personas de una cierta edad, los servicios sanitarios son muy relevantes porque con el aumento de la edad media, es evidente que, aunque la salud es mediamente mejor respecto al pasado, pero bueno, es una salud que necesita una constante, decimos, una cercanía de los médicos, que de cualquier manera te tiene que cuidar, te tiene que acompañar y tal. Entonces, esto también de la sanidad pública, del servicio de seguro de salud, tal como lo ves, cuánto la sanidad pública puede resolver los problemas de no tener costes, por lo tanto, de no impactar la renta de la pensión o lo que sea, o cuánto ahí ves un problema y, por lo tanto, la necesidad también de un seguro privado. Veo un problema porque está siendo un debate muy frecuente que las pensiones no van a llegar, que la población, tenemos una pirámide de la población envejecida donde no hay tantos jóvenes para poder aportar a pagar las pensiones del futuro. Y es verdad que todas las personas que se han jubilado dicen, yo ya lo he aportado, yo ya me lo merezco, ya es mío, ¿no?, porque lo... Pero es que no hay jóvenes por debajo y es un debate muy grande. En otros países, la sanidad, dentro incluso de Europa, esta parte es pagada por los usuarios, por los ciudadanos. en España no. Y, claro, pues, esto repercute a las listas de espera. Claro. Pagada siempre de los ciudadanos a través de la fiscalidad, pero no sin seguros médicos, es decir, que tiene según se... Cuando eres más mayor, es cierto que retardamos y muchas enfermedades ya no van a pasar, pero algunas se van a convertir en más crónicas, ¿no? Entonces, al ser crónicas, necesitas más medicamentos, necesitas muchos más años de médicos, de estar en contacto con ellos y yo atisbo que es un problema. Es un problema, por eso, para mí es crucial, cuando has contado, oye, y dejé en ese momento el cintón y para montar senior expert, porque creo que hay un problema de impacto social brutal y a mí el impacto me mueve mucho y hay que ayudar a que las personas puedan estar planificadas y organizadas porque no hay que contar solo con lo público, ¿no? Que lo público está muy bien pero hay veces que necesitamos... No es suficiente, no es suficiente. ¿Qué diferencia en tú, por ejemplo, en los servicios que tú estás imaginando con tu empresa, ¿no? ¿Qué diferencia existe entre las personas que son mayores de 50 años pero todavía trabajan y los que están cubilados? Con nuestros servicios es muy importante que en senior expert lo que estamos haciendo son distintas cosas, ¿no? Pero una es que las personas que ya mayores, oye, pues, ya tenga 45 o 50 años y tenga una situación que quiere entender si tengo bien mis finanzas o no, o me he divorciado, o pienso, oye, ya estoy pensando en la jubilación. Bueno, hacemos un servicio que es como un diagnóstico, un chequeo de tu situación financiera. Hacemos una planificación económica financiera de las personas para ver a lo largo de la curva de longevidad y viendo cómo está la inflación, cómo evoluciona y viendo cómo evolucionan las pensiones y todos los gastos que van para venir, hacerles un plan de acción a las personas, tanto a corto plazo, ahorrándoles en seguros, en recibos, como a largo plazo para que de verdad tengan la tranquilidad de tener la liquidez suficiente de vivir al ritmo que ellos quieren. Esto es un servicio que damos a todas las edades y la gran diferencia cuando estamos dando este servicio a la gente que todavía no se ha jubilado es que ellos todavía, como están percibiendo ingresos, pues están como más tranquilos. Cuando una vez ya se han jubilado o están muy cerca de la jubilación, les empieza a entrar un poco de pánico y terror porque estén bien o estén mal, incluso dudan, oye, ¿puedo seguir invitando los domingos? ¿A qué ritmo puedo gastar mi dinero? ¿Puedo adelantar este dinero a mi hijo? El otro día me vino un caso de una persona y que quería adelantar un dinero a su hijo y al final yo lo que le vi es que iba a tener un déficit a 20 años y que era imposible, ¿no? O sea, que él mismo tenía ya un déficit y que él mismo tenía que reorganizar lo que tenía. Entonces, este es el servicio que hacemos de planificación pero luego nos vienen muchas personas que ya tienen un problema como si fuera esto hemos hecho el chequeo médico pero no, ahora viene la persona que tiene el dolor, una necesidad directa y ahí ya solucionamos a gente de más de 65 años ¿por qué? Porque vienen muchos casos con falta de liquidez que tienen un extra a su pensión, lo necesitan y lo quieren. En algunos casos simplemente, oye, soy una mujer soltera, quiero vivir mejor, no tengo hijos, nada, pues oye, quiero darme viajes. Pero hay otra gente que no, que viene con problemas de, oye, es que no puedo salir de casa, que no puedo salir a cenar, no puedo, vivo muy agobiado, no puedo ir a mi club social que fuera o no puedo pagar a la comunidad, esto me ha pasado. Entonces ya son problemas de liquidez. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 30% de la población siempre valora soluciones de liquidez con su vivienda, ya sea la hipoteca inversa. En Reino Unido también, también está muy desarrollado, el 20% de las personas también han hecho una nuda propiedad, es decir, que está muy extendido y en España se está empezando a conocer que hay alternativas y nosotros, lo que ayudamos con este servicio de soluciones de liquidez de vivienda es... ¿Qué sería la nuda propiedad? ¿Vender la vivienda y mantener? Sí, desheredas a tus hijos, vendes la vivienda y te dan un... Entonces si vives más, pues hay un inversor detrás, entonces está viendo si tú vas a vivir más o menos, bueno, pues te va a dar un dinero en función de lo que proyecte que va a ser tu longevidad futura. Entonces, nosotros lo que hacemos con esta solución de vivienda, porque a mí lo que me gusta, como asesores independientes que somos, que al final somos independientes, es explicar a las personas todas las alternativas que existen. Venta con alquiler, muchos servicios hay, renta vitalidad, hay muchos. Entonces, explicarles los que existen y no solo dejarme explicarles a día de hoy cuál es el que más te va a dar liquidez, sino a futuro, con distintos escenarios, qué puede ocurrir, si ocurre esto en el mercado o no ocurre, y qué va a ocurrir con la fiscalía, qué va a ocurrir con tus hijos, para que la gente pueda tomar una buena decisión o decidir, oye chico, pues donde decía que tenía tanto apego esta casa, pues ya no tengo tanto apego y a lo mejor todas las alternativas que me has presentado, pues no, mira, prefiero vender. ¿Y por qué? Entonces, porque si no tomas una buena decisión, yo me estoy encontrando a gente con problemas muy serios, ¿no? Mis clientes hay de todo, gente que tiene mucho dinero, oye, recibo una herencia y tengo dinero, ¿qué hago con este dinero? O, pues otro día un señor de esto de una de las Big Four, oye, lo tengo bien organizado, todavía estaba trabajando, fenomenal, pero luego no, luego hay gente que me viene con el problema, necesito liquidez, necesito que me ayudes, o necesito ver qué hacer con mis seguros, pues les ayudamos a gente ya de más de 65, porque no son los mismos seguros, porque necesitan protecciones distintas, porque por ejemplo, cuando tienes una plusvalía, pues, oye, te puedes ahorrar, la autoridad de Ramos como 50 mil euros a una persona por hacer un producto de renta vitalicia para reinvertir ese producto y tener una rentita de los meses, pero el gran, gran problema que está teniendo la sociedad, los mayores de 65 en España es que no tienen liquidez suficiente, que sí que pueden tener muchos ahorros o patrimonio inmobiliario en casas, en segunda vivienda, en primera vivienda, en el pueblo, en el pueblo, Sí, pero no tienen liquidez. ¿Y qué ocurre? Que se necesita que suban otro cobertado del otro día y no se le ha roto no sé qué de su casa, una cristalera gigante, una casa fuera de la playa, pues, fue un coste brutal, no tenía, no tenía acceso a esos 20 mil euros, que no los tenía, y estas cosas, y luego, nosotros, como por nuestro track record y toda la relación que tenemos con, siempre con las compañías de seguros, sabemos que cada X años vas a tener unos desperfectos en tu casa que no se te van a cubrir por ninguna compañía y que tienes que pagar y entonces eso lo metemos en la ecuación. Esto te va a pasar con tu coche, esto te va a pasar con tu casa, quieras o no, pasa siempre, es estadística. Entonces, ¿cómo te va a ocurrir? Lo prevéis. Te quería hacer dos preguntas para también acabar nuestra conversación. La primera, siendo esta una compañía tecnológica y a mí el punto que me parece interesante es que no solo os ocupáis de patrimonios importantes, sobre todo os ocupáis de personas que viven una vida normal. pero esto ha sido gracias a la tecnología es decir, la gente pensaba que esto es para patrimonios altos y no es verdad que más lo necesitamos somos la gente corriente y gracias a la tecnología hemos conseguido extenderlo a todo el mundo. Claro, y esa es la ventaja de la escalabilidad. Para vivir mejor, más seguridad, con más dinero, optimizando lo que tienes es fundamental. Exacto, pero te quería preguntar exactamente por esto, siendo que la tecnología puede ser impersonal, ¿cómo vosotros gestionáis la relación yo creo también física, ¿no? En el fondo con estas personas porque no es suficiente un ordenador. No, no es suficiente y igual que en las empresas del pasado solo era 100% tecnología donde estaba, aquí es fundamental tener una relación, entonces al primero, al principio sí que le haces como un diagnóstico inicial donde se pide muchas preguntas y esto él lo va a rellenar o su hijo le va a ayudar a rellenarlo, va a ser un informe que va a ser todo a través de todos los informes algoritmos que hemos hecho de inteligencia artificial donde además aquí está un problema de seguridad importante imagino, ¿no? También. Aquí no tenemos, no hemos tenido ninguna brecha de seguridad ni nada porque nosotros no queremos acceder a sus cuentas sino que él nos va a dar toda la información entonces no hay problema de seguridad ninguno, ninguno, pero si nos da toda su información cuanta más información mejor es el informe y luego, pero luego sí hemos montado que eso es muy importante y creo que es circular, ¿no? Una red de agentes muy interesante o de embajadores, que luego pueden hablar con las personas porque si no hablas con la persona realmente puede haber dicho una cosa en un formulario pero cuando ve las consecuencias y recibe también el tipo de emotividad que de cualquier manera hablas con la familia, hablas con los hijos, te llega una persona diciendo pues mi madre no va a vender nunca la casa pero cuando luego ve la situación oye, uno de cada cinco en España están ayudando a sus padres, uno de cada cinco hijos ayuda a sus padres yo ayudo en casa entonces es decir, es importante muchas veces que también nuestros hijos para que vean la situación porque la mayoría de los hijos piensan que sus padres están mejor y esto es un dato del Banco Española la mayoría los padres en España es una cultura muy latina cierran los ojos miran hacia otro lado esto ya pasará y se callan no lo cuentan entonces si tienes una planificación vas a llegar entonces ahí tenemos que tener una persona física siempre hablando presentando el diagnóstico o presentando ¿qué perfil es esta persona? esta persona puede ser jubilado puede ser prejubilado normalmente tienen experiencia en banca personas preparadas personas preparadas que han recibido una formación pero que a nosotros dentro de Senior Expert nos da igual que estén jubilados prejubilados que lleven tiempo sin trabajar porque en España sabéis que hoy se prejubila muy muy pronto la gente en banca porque hay mucha gente o de otros sectores que sepan que estén preparados y formados y siempre va a haber un técnico personal técnico en la central de Senior Expert escuchando todas las conversaciones pero ellos lo presentan lo organizan hablan con la persona porque es un proceso el de la planificación a lo mejor es más sencillo pero cuando estás en un problema de liquidez no, no, está claro que ahí tiene personalizarlo mucho y se acompaña a hacer todo acompañar al notario ver todos los problemas fiscales o sea, todos si tienen alguna deuda ver bueno cómo organizar todo entonces hay mucho contacto mucho contacto físico pero gracias a la tecnología hemos conseguido ampliar mucho el servicio la última pregunta es si una persona se acerca a vosotros al final lo entiendo que vosotros no le gestionáis directamente la relación con los bancos o la relación lo asesoráis sustancialmente luego es él pero cuál es vuestro beneficio de todo esto claro es muy importante nosotros por la planificación cobramos un dinero hay un plan que es de 400 euros se plaga una vez y está con una persona durante muchos meses organizándole luego con las soluciones de vivienda no se cobra al cliente una tarifa sino hay que ver si le conseguimos la solución si le conseguimos ahí irá los honorarios y ya nosotros entendemos que si reducimos el precio de los seguros pues cobramos la compañía de seguros pero a la persona tenemos que hacer tarifas muy baratas como has visto en la planificación incluso la solución de vivienda no se le cobra a no ser que él quiera un informe una persona que dude oye no sé si quiero por ejemplo no sé si quiero una solución de vivienda porque el que viene oye quiero una no hay que ver aquí una hipoteca ahí no se le cobra hasta que se le consigue la solución a función de si se le consigue cuando viene no lo sé tú me puedes explicar si le hacemos un asesoramiento uniforme se le cobra por el informe que luego si luego decide contratar un producto se le descuenta de hecho a todos los clientes le decimos si no estás contento te devolvemos el 100% del dinero y no nos ha pasado nunca pero lo estamos devolviendo porque creemos que damos un valor que hacemos una planificación tan holística por el lado de la planificación financiera o un servicio o unos informes de soluciones de vivienda tan profundos que no existen así como lo estamos haciendo nosotros en el mercado que decimos mira es que estamos tan convencidos que es que te devolvemos el dinero porque estamos ayudando mucho mucho es que en el corto plazo la mayoría de la gente cuando hace planificación ha ahorrado ha ahorrado el dinero que ha pagado por el servicio el primer mes que es mucho dinero no ha ahorrado directamente y luego sobre todo se quedan con la tranquilidad y seguridad de oye que voy a vivir bien que puedo ir a este ritmo puedo gastarme esto en mis vacaciones puedo hacer esto puedo adelantar este dinero a mis hijos o puedo hacer este producto que fiscalmente me va a ahorrar tanto dinero muy bien Lupina nada yo te agradezco mucho esta conversación el tema es un tema muy importante lo hemos dicho al inicio exactamente exactamente va a más te doy enhorabuena por haber pensado de lanzar esta empresa y intentar de ayudar esta categoría de personas que son importantes como hemos dicho en la sociedad y por lo tanto te doy enhorabuena y te deseo todo lo mejor y que este servicio resuelva en parte decimos los problemas sociales que vamos que todos los países en este momento están teniendo muchísimas gracias muchísimas gracias Giuseppe por tenerme aquí ha sido un placer y espero que entre todos consigamos divulgar la importancia de planificarse porque va a cambiar muchas vidas estoy convencida gracias un abrazo bueno hasta la próxima encantado